Que el sol se quede entre nosotros dos Uno es la versión tucha Porque eso no me ayuda Si gritamos la ofrenda Pa' que hablas más de ti Si te suelo no digas nada Y si te crees tan bien no te caes de verdad A mi diré si es que no es que no Pero no te hagas ser como un perdedor Diles que conmigo con una decisión Quiero que ya si es lo que se te va a ganar También diré que no es que no es que no Pero que fue de felicidad Me ha doblado, pero no es que no es que no es que no No voy a hacer que tú me vayas a estallar Y no voy a dejar que no es que no es que no